Muy buenas a todos, hoy en día que es de nada. Vemos con el siguiente capítulo hoy. Sí, después, un rato más. Ah, bueno, perdón. Que lo soy a veces. Que es que ni siquiera he cerrado. Solo me he puesto a ver una gilipollez y ya está. En fin, seguimos con el Xcastle. Hay juicio ¿Qué tal fue la investigación ayer, señor Grimes? Francamente, todavía no hay muchas Hay muchas zonas oscuras Más bien todo el asunto es una enorme zona oscura No se preocupen por mí, sea cual sea el resultado Estoy dispuesta a aceptar mi destino Bueno, has confesado, yo creo en ti, hermana Señora, permítame darle un consejo Eh... ¿sí? Los abogados defensores nunca deben creer a sus clientes Estoy seguro que es al revés Soy abogado, no fiscal El acusado comparece por ser sospechoso de haber cometido un delito No lo ha habido nunca Señora Skye, ¿usted? ¿Usted me recuerda mucho a mí? Vale una diferencia crucial entre ella y usted ¿Y cuál es? Usted es nuestra abogada defensora Creo que ya es hora del juicio Buenas aerte, señor Grimes Siendo una presión en el pecho Silencio Silencio Se abre la sesión en el juicio contra la señorita La defensa está lista, su señoría La acusación está lista desde hace un buen dato, su señoría Edwards No había vuelto a pesar un juzgado desde el caso de Edwards Ya hace tiempo Dos meses Espero que los sentimientos personales no se interpongan en el proceso, señor Wright Tomaré el camino que crea correcto sin importar lo que digan quienes se me rodean El juicio que va a celebrarse este está únicamente En nuestras manos Bien, señor Escuchemos el legato inicial La fiscal general, Leon Sky Ha cometido un crimen imperdonable No solo eso, sino que osó Cometer las instalaciones en la oficina del fiscal Guau Es mucho más convincente en persona De repente tengo ganas de confesarlo todo Sin embargo Ha llegado la hora de pagar por su asodía O sea, por valentía Su crimen fue presenciado por un testigo Un testigo profesional Muy bien Llamé a su primer testigo, señor Edwards La acusación ya ha malestrado a la primera testigo La señora Angel Star La reina del atragantamiento Bueno, señoritos No nos hemos visto en algún sitio Usted ha pedido el combinado, Javier, ¿verdad? ¡Oh, oh, Javier! ¡Nunca he probado el caviar! Es muy caro, su señoría El juez se lo está zampando todo Ah, y para usted Tengo una ensalada fiesta Eh, gracias Que la testigo indique su nombre y su profesión Ah, y para usted, caballero ¿Ha encargado un especial huella dactilar? Es muy pronto para demostrar su nombre y su profesión Por favor Y bien, su señoría Resulta de su agrado Ahora entiendo por qué a todo el mundo le encanta el caviar ¡Está de morirse! Se habrá creer que el caviar sabría a tapioca con vinagre ¿Qué demonios sabéis la tapioca con vinagre? Nombre, profesión, ahora Yo me llamo Angel Star, no lo olviden Actualmente dirijo el restaurante Lunchland Es lo que se llama Saber, señor Edwards Muy bien, testigo Descríba lo ocurrido, por favor El fiscal tendrá que esperar todavía No te he mirado de comer Desaprisa Bien, señor Edwards Como saben, normalmente Es la policía la encargada de escribir en crimen Su señoría Tal y como ha enseñado el señor Edwards Yo soy una profesional ¿Qué quiere decir eso? Hasta hace dos años La señora Star Era investigadora especial de la policía Ella, una inspectora criminal de primera categoría ¿Qué? ¿Ella era inspectora? Ya sé quién es usted La reina del... Angel Star La reina del antragantamiento Su señoría ¿Cuánto tiempo? Muy bien Continúe con su testigo Ya, señor Angel Star ¿Quién es esto, tío? Si me prestan atención, por favor El aparcamiento de la oficina del fiscal Está dividido en dos zonas La zona A es para el personal de la oficina del fiscal Y la zona B es para los visitantes y los clientes Una valla se para ambas zonas Supongo que para evitar que los visitantes ocupen las plazas de los fiscal es claro El crimen se produjo junto a un coche aparcado al fondo de la zona A en su maletero La asesina apuñaló a la víctima con un cuchillo e intentó llevarse el cuerpo Por desgracia para ella había un testigo Así que fue detenido al instante O sea, yo ¿Y quién era este valiente testigo? Bueno, yo, su señoría Lo ha añadido, vale ¿Entonces ya te sigo presenciado al instante del asesinato? Naturalmente, su señoría ¿Y en cuándo ocurrieron los hechos, tuve a la fiscal general? Parece claro como el abuelo Y bien, señor Wright Por principio no puedo estar de acuerdo, su señoría Parece que hago unas pérdidas Si o no no aceptan la verdad, su señoría Debo proseguir y aplastar las pocas esperanzas que les quedan Sí, puede hacerlo A por ello, señor Star Un momento ¿Se refiere a mí? ¿No debe estarse de imparcial, señor juez? Madre mía, entonces que va a ser difícil Tiene aquí En la cabeza Estos los... ¿Cómo se llaman? ¿Tus sumakis? Siempre supe que llegaría este momento Iba a llevar el almuerzo a mi novio Cuando sentí algo Quizá fue mi infino instinto policial que se puso a trabajar Entonces, a través de la valla Vía a la fiscal general junto a un coche muy chillón La fiscal general tenía un cuchillo en la mano derecha Entonces clavó la afilada punta del cuchillo en el pecho Respecto al gutman ¿No fue en el abdomen? Llevaba a las muertes y lo vio ¡Qué romántico! Como puede ver, no hay lugar a dudas Un punto clave de su declaración no parece ser otro que La punta del cuchillo que vio clavarse en el cuerpo de Inspector Gutman ¿Cómo se siente el haber sido aplastado? Todavía estoy pensando en ello No es más que una herida superficial, señor Wright Muy bien, señor Wright Puede interrogar al testigo Uy, qué lag ha dado ¿Y cómo se siente... ¿Cómo sabes que llegaría a este momento? ¿Cómo que... ¿Cómo que lo sabía? Respecto a la adversión de dos fiscales al crimen Sin embargo, sus métodos son horribles y crueles Los métodos crueles siempre se enfocan en tragedias Tomamos debida nota de la opinión desinformada de la camarera Y estar acostumbrado es hacerse de A santojo de las pruebas que no interesan Liquidar a un inspector que sabía demasiado No es más que una consecuencia lógica Señor Rastart, ¿tiene usted algo personal contra los fiscales? Quería haber encontrado el trabajo de mis sueños cuando me hice inspectora De hecho, si no hubiera sido despedida por esos fiscales allí Seguiría haciéndolo ¿Despedida? ¿La charla de acuerdo? Para mí, los fiscales no son más que unos gusanos Sin embargo, soy una profesional Mis testimonios... Neutral... E... Intachable Muy bien Puede continuar, señor Rastart Iba a llevar a la fuerza a mi novia Esto no sé si puede ser interesante Instinto ¿En qué sentido de instinto? ¿Sintió algo? Espere, dice que tuvo una especie de premonición Fue como si... ¿Cómo decirlo? Oh, sí La misma sensación que al ver una calabaza llena de semillas No tengo ni idea de lo que está hablando Hablando distintos policiales La víctima señor Goodman también es espetón, ¿no? Mmm... Sí, pero él era como un queso fresco ¿Un queso fresco? Un queso blanco y terno Sin el intenso sabor de la experiencia de un novato Mmm... Ah, claro Yo soy amarillo y duro De mente abierta Seguro que huele fatal En cualquier caso El aparcamiento Sentía algo raro en la nuca Ya A lo mejor también es importante ¿Su novio? ¿Se refiere al inspector? No, ese novio no El guardia de seguridad ¿Ese novio? ¿Tiene varios? Sí Este novio Ese novio El otro novio ¿Desea entrar en mi club? Se admite en casa Hay datos para el puesto de otro más Me quedo con el almuerzo, gracias Nota persona El juan señor lo ha pensado antes de responder El puesto de Virgen Azteca está en el aparcamiento Zona A Está situado en el segundo nivel Así que Se puede ver todo desde lo alto Mmm... Esa es la sala de Carta de seguridad Por cierto Trajo sus almuerzos en el coche Como Ahora soy una visitante Aparte en la zona B Entonces cuando presenciaba el game Estaba en la zona B Lo de Chiyun se refiere a... Al coche del señor Edward Sí De señor Edward Por cierto El cuchillo con el que fue apuñalado a la víctima también era de Esworth ¿Me equivoco? En el efecto de la zona B O sea esto ¿Qué caso tan raro? ¿La persona a la que usted vio está segura de que era la acusada? La vi a menos de 10 metros de distancia Estoy segura de que era ella Si ella dice la verdad estamos acabados Hagamos todo posible aunque no tengamos pruebas y le podemos protestar La testigo ha dicho claramente en su declaración que los fiscales no son más que unos gusanos Por consiguiente Usted no es imparcial En el futuro debería guardarse esas opiniones para usted Novato Eh Novato A menos que esté dispuesto a sufrir las consecuencias Te das palabras claro Lo freiré como un buñuelo Crujiente por fuera y ligero por dentro Eso ha sido muy sugerente Juraría haber oído eso en algún sitio ¿Podría protestar por plagio? Puede que ahora no sea más que una camarera Pero mi instinto sigue intacto Una foto la hizo usted En cuanto vi el crimen Mis reflejos se apoderaron de mi Y clic Hice esta foto De hecho Una de mis amastas lleva una cámara instalada Supongo que así es más emocionante que llevarla colgada del cuello Es la primera vez que veo esta foto Creo que se lo enseñaría a usted un fiscal por favor Mi novio trabaja en la sección de fotografía del departamento criminal Bien, no hay duda Es la acusada Foto de crimen No, es claramente la Nascay Que estaba haciendo la acusada en ese momento La física general Tenía un cuchillo en la mano derecha Entonces quedaba la fila de la punta de cocina en el pecho Ahí voy a mirar la foto Igual Interesante, interesante Tiene guantes Habla en mente del cuchillo que se me empuñaba a la sospechosa Bueno, yo te diría que la hoja tenía unos 10 centímetros de largo ¿Es correcto, señor Edward? ¿El cuchillo le pertenece? Esto... Supongo que es correcto Los fiscales conocen muy bien la posición de los órganos vitales de una persona Estoy segura de que fue más fácil que cocer un huevo para mi ensalada de doble sopesa No puedo testificar sobre su capacidad para matar a un huevo Esto a un hombre Quizás una ensalada de especias de pollo sería una metáfora más idónea Bueno, la acusada me empuñaba a un cuchillo ¿Y entonces? Entonces clavó la afilada punta y cuchillo en el pecho de Espeto Bulma Explíqueme... Explique a la sala por qué no intentó impedir el crimen La vio levantar el brazo para atacar, ¿no? Mmm... La defensa tiene razón Por gracia, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde ¿Tarde? Sí, un instante después La fiscal clavó el arma del crimen Entiendo Es solo una heredad de especia, señor Grite Podemos conseguirla Eso ya lo había dicho antes ¿Algún más que añadir? Mmm... Científicamente hablando El testimonio de la señorita Star es impecable Suena fatal ¿Qué podemos hacer? ¿Es mi hermana culpable? Mantengamos la calma y presionemos un poco al testigo de acuerdo ¿Por alguna razón ver la histérica a mi lado me tranquiliza? No se ríe así No, algo tiene que ser contradictorio aquí ¿De qué? Esto es lo que se ha añadido, creo ¿Quizá la foto? Tiene un cuchillo, en teoría No sé, aquí no aparece ningún cuchillo ¿Y usted lo presenció? ¿Vio a la señorita... Señora Sky a apuñalar a la víctima? Como lo he dicho antes Sí Lo juro por mi mejor plato de molino de salmón Mmm... Seguro que es un almuerzo delicioso ¿Pero no es un poco raro? Observe de nuevo esta foto La misma que usted ha presenciado O sea, lo mismo que usted ha presentado Esta es la foto que hizo en el preciso instante De crimen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la señora Sky no empuña ningún cuchillo? ¡Ahem! Señor Edward, ¿qué opinas al respecto? Protesto Seamos un poco más prudentes con las pruebas, ¿de acuerdo? ¿Es usted que debe ser más prudente, señor Edward? ¿Qué quiere decir, señor Edward? Esta fotografía no fue tomada justo antes del apuñalamiento Sino después del apuñalamiento ¿Cómo puede saberlo? Las aplicadoras de sangre ¿Eh? ¿Pero a mancharme sí en el abrigo de la física general? Pero si la foto es en blanco y negro Ah, sí, te pedí, sí Pero podría ser sangre Y bien, señor Wright No hay ningún problema No hay ningún problema este tú, Fred Señor Wright, ¿va a quedarse ahí sentado sin reaccionar? Eh, tiene buena idea, mejor Eh, no sé Yo protesto, señor Wright Vamos a protestar Un momento Eso contradice con lo que señor dijo en su declaración Es decir Que hice la foto en el momento en el que presenció el crimen Mas me parece que no lo dejé de todo claro Pido dos culpas Eso es todo Si, se queda con hombre Pida un postre Para me... Para la más resuelta O si lo prefiere Puede pedir un combinado gigante en su lugar Excelente consejo No sé si lo entiendo Pero es un buen consejo No tuve tiempo para detenerla La física de Sky fue fría y calculadora como un robot Matos sin pena ni remordimiento Fue un asesinato premeditado ¿Premeditado? ¿Cómo lo sabe? Mire las manos de la física general en esta foto ¡Son unos guantes! Guantes quirúrgicos de goma fina probablemente Porque no se va para puestos Ah... Si no hubiera sido premeditado No se habría puesto esos guantes Sí Efectivamente Los guantes sugieren premeditación Me he sido premeditado Un crimen muy grave Gracias si va a añadir a esta foto de declaración ¿Sabe la isla de sí o qué es esto? ¿Quieres ponerme a prueba? Me dedico a vender al muerto ¿Ya sabe? Es un cochillo El cochillo El cochillo Que esto va en el maletero El señor Efecto es mi cochillo ¿Qué está corriendo aquí? El arma del crimen Ensegredada El cochillo ¿Todo pertenece al fiscal? Acusado de este fiscal general Te necesito, ¿verdad? Van a ir a fiscales humanos La defensa quiere pedir algo Solicitamos al atistigo Que proporcione una declaración pretisa ¿Qué ocurre, novato? En su testimonio Afirmó que el anascai planeó este asesinato Y que por eso Lleva para esos guantes especiales Es una conclusión lógica Los guantes son señales de premeditación Sin embargo ¿Por qué entonces no había preparado Lo más importante? El arma del crimen Este cuchillo Estaba en el maletero Por casualidad Damas y caballeros Si alguien planea un crimen No olvida el arma Excelente, excelente Genial Ahora el viento sopla a nuestro favor Así se hace, señor Wright Mi hermana está casi libre Wright Creo que su próximo almuerzo será Sopa de excusas ¿Qué? Espero que no haya pensado Que ahora el viento sopla a su favor No por este detalle Baladí Pero esto hace añicos La teoría de la premeditación Bah La acusación le da lo mismo Si Lato fue premeditado o no A la única que parece importarle Es a la dueña de ese restaurante La acusada Lana Sky Asesinó a un inspector Con un cuchillo Fin de la historia Esa es la única cosa Que la acusación necesita demostrar Nada más Muy bien, señor fiscal Supongo que se creerá muy listo Pero sabe perfectamente Que ella planeó Asesinado Fue todo planeado Si no Porque iba a llevar Creo que me gustaría volver Ese testimonio Pero por favor Cuéntenos lo que Vio No lo que penso ¿Cómo se atreve? No me subestime Mi capacidad de seducción Francamente Lana Sky Tenía intención De asesinar Inspector Kutman Por eso hizo Que la víctima Acudiera a la oficina De fiscal Estoy seguro De que la fiscal general Tenía alguna deuda Que se atreva con la víctima Ninguna otra cosa Podría haberla impulsado A clavar el cuchillo Una y otra vez Una y otra vez No me subestime Abandonó El departamento De policía Para poder ir A cita En la oficina fiscal Fase algo Bastante premeditado ¿No? Entonces he pido Una pizza Que sí Que planeó Matar al repartidor Eso sí Bueno Eso me ha gustado Me ha gustado En cualquier caso De defensa Puede interrogar A testigo Cheque tengo Sí Está activado Mi alma Me había dado Un susto De Ostras Se que tengo Activado La grabadora A ver He escuchado Un ruido Algo que no Me queda claro Y es lo último Que es lo de Ninguna Oculta No Esto ¿Sabes? Vamos a comprobarlo Nombre de fallecido Causa hemorragia torácica Apuñalamiento con cuchillos De un 12 centímetros Solo se encontró Una herida Cuando tú Acuchillas a alguien Que todos lo habíamos leído Antes No acuchillas En el mismo lugar Tres Usted ha dicho Que ella lo apuñaló Una y otra vez Pero usted No pudo haberlo presenciado Está poniéndome a prueba Pues ahora voy a ponerlo a prueba yo Con mi sorpresa Mi musgo Me temo que el musgo Es lo que nos está creciendo Bajo los pies Mientras esperamos ¿Qué quiere decir? No debería tener Que explicar esto Pero echa un vistazo La autosa dice Que la muerte Se produjo Por una hemorragia Causa De una herida incisa Ajá Tiene razón Bravo Señor Que hombre Es mi héroe ¿Y mi protesta? ¿Es que nadie se te cuenta? Bien Testigo Está disforzado A cuenta ¿Alguien ha pedido Comer una docena de crimen? Gracias Se le pensé Que era imposible Confundir La sangre Y el tomate Pero ahora me doy cuenta Que puede ocurrir Entonces Quiere decir Que creyó Haber visto sangre Cuando levanté el cuchillo Creí ver sangre En su pecho Salpicaduras De sangre De la víctima Por supuesto Que le había apuñalado Al menos Dos veces Entonces Diganos Con que se confundió Testifique Su fular rojo De la marca Escapa Parecía sangre Era todo tan Irreal De la marca Escapa Esto A lo mejor Tengo que presionar Un poco Un momento Su fular rojo Si De la marca Escapa La física General Siempre Lo lleva Alrededor Del cuello Para que Puedan Ahorcarla En cualquier momento Supongo Tiene razón Las escas Van Su fular rojo ¿No? Pero No es extraño Que la confundiera Con sangre Bueno A menudo Gente Confunde Mi barba ¿Cómo que confundes Con un barbe Con un babero Un juez con babero Eso explica Porque este lugar A veces parece Una guardería En realidad Creo que Vi Algunos restos De sangre En su pecho Sin embargo La autosia Está grande Respecto La víctima Solo fue apuñalada Una vez Parece que La señora Stark No está muy segura De su propio Testimonio Señor Wright Esta es nuestra Oportunidad ¿Oportunidad Para qué? Eso es Estar Ha demostrado Que es ser Tan irasible Como parecía A primera vista Pone en duda Su habilidad Como espectacular Le hizo saltar Por los aires Las mechas cortas Salen más rápido Es un hecho científico Y no dependerá Del tamaño De la vea Digo yo Es decir Se añadimos más cera Incluso una mecha Muy corta De la más tiempo Mmm Obviamente Necesitamos más Propas científicas Un momento Investigar Un momento No está Más Ah, que lo pienso. Señora Star, exijo una explicación. Es obvio que la testigo no está preparada para realizar investigaciones. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? La sospechosa no llevaba ningún folar escapa cuando apuñe a la víctima. Y lo demostró usted misma, mediante esta fotografía. Pero eso no es posible. Solo una auténtica profesional podría ser tan despistada. Pero no tema, estoy seguro que dirigirá su restaurante a la perfección. Unas palabras, perjultas. Al final, señor Agor prevalece. ¿Qué fue en mis protestas? ¿Se la comió el gato? Pero estaba allí un folar. Bueno, no, pero algo rojo se lo aseguro. Sí, sí. ¿Por dónde íbamos? Después de ese entretenido intermedio, volvamos a lo que nos atañe. ¿Qué? Muy bien, que la testigo continúe el consejo de aclaración. Ustedes vio el crimen y detuvo a la testigo. ¡Háblenos de ello! Muy bien. Hay algunas cosas que me acuerdo perfectamente. Finalmente nos hemos podido aclarar la parte más importante de su testimonio. La parte más importante, la parte en la que tu hermana apuñala a la víctima. En la siguiente testimonio es ir en el momento de la verdad. Tras el crimen, la sospechosa intentó ir por detrás de la división de su zona. La tapeta vellamente leí sus derechos y la arresté al momento. Ah, sí. Cuando la arresté, mencionó que el folar escapa. Por eso me confundí en mi directo testimonio. La fiscal general intentó ir, pero sin útil resistirse a Angel Star. No deja de insistir sobre el dichoso folar, ¿eh? Ataco como una serpiente y muerdo como una cobra. Así soy yo, Angel Star. Esa metáfora no ha estado muy acertada. Para empezar, las cobras son serpientes. No me agobie con detalles. No sé qué quiera ser mordido. No, gracias. Nota personal. Al abogado, Grait, no muerde una serpiente. La fiscal general intentó resistirse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Inútiles. Consigues hasta ese tiro de un barril de aceite de una patada. ¿Un barril de aceite? Eso está difícil de creer. Oh, su belleza es mortal. Es una despeleadora, una tigresa. Bien, señora. Comence su interrogatorio, por favor. No me huele nada bien esto. ¿Y si, no sé, presionó en todo? ¿Dónde se encuentra esta división en el plano? Seguro que se refiere al muro que hay junto al coche. Seguro que se refiere al muro junto al coche. Eso es. Allí había una pared, más o menos en un metro ochenta de altura. Estaba claro que intentaba ocultarse. Algo lógico para una criminal. ¿Qué hizo entonces? La otra vez es rápidamente la ley, suceso y la resta el momento. ¡Un momento! ¿Ha dicho rápidamente? ¿Estaba cerca de la sospechosa? Acaba de decírselo. Estuve todo el rato a menos de diez metros de ella. Hmm. Quizás debería insistir en obtener más detalles. Sí. Yo creo que presionamos. Nos gustaría ver esto en el plano para ser más seguros y exactos. El película de Launchland estaba... Ella era una visitante, así que estaba aparcado en la zona B. Por lo tanto, presionó el asesinato de este... Quizá aquí. Esto equivale a unos de metros, ¿eh? ¿Esos son correctos, señora Stark? Sí, así es. ¿No había una valla metálica frente a usted? Pasé por encima, claro. Pasé por encima, la reina del entregatamiento aleta repartidora de muertos. Tuvo que tardar un tiempo en trepar por la valla. Así que no pudo alcanzar a mi hermana tan rápidamente. ¿Tan rápidamente? Sí, sabe, yo tenía unos tres metros de alto. ¿Cómo es posible que la señora Stark no escapase? ¿Quería que la atrapara? ¿O se subió al coche? Cuando la arresté, mencionó el fular, Escapa. ¿Me mencionó el fular, Escapa? ¿Qué dijo exactamente? Si lo recordase con esa asiduad, se lo habría dicho en mi testimonio. Qué descaro. En cualquier caso, lo único que oí fue la palabra, Escapa. ¡Sólo esa palabra! Entonces, la sorpresosa hablaba de otra persona, no con usted. Eso es, la fisca general estaba hablando por teléfono. ¿Por teléfono? ¿Será por el móvil, no? Yo creo que insisto. ¿Cuando habla de un teléfono, servirá el móvil hallado en la escena de crimen? A fin de cuentas, sí. A fin de cuentas. Mi memoria es como un salmón que sube río arriba, ¿comprende? ¡No! Este teléfono no lo comprende, señora Star. La fisca general primero intentó usar el teléfono instalado en la pared. ¿En la pared? Eso es. Junto a la coche, había un teléfono de emergencia en la pared. Pero parece que no funcionaba. Así que ha utilizado su teléfono móvil. En efecto, el teléfono de emergencia estaba estropeado ese día. Bien visto, testigo. Bien visto. ¿Y qué fue bien testificado? Por supuesto, quería añadir esto a su declaración. Lo que tengo que hacer para satisfacer a este abogado no defensor novato. Quizás se ha intentado decir a Emma, no de escapar. ¿Qué tal? ¿Cree que podría reformular su testimonio para el tribunal? ¡Ja! ¡Ja! ¡Yo les voy a pedir lo mismo! No voy a apetecirlo más que una vez, así que atentos, novatos. La física general apuñaló a la víctima y corrió detrás de la división. Luego descolgó el teléfono de la emergencia de la pared, pero no funcionaba. Así que sacó su móvil del bolsillo. Y mientras tanto, usted se voló por la valla metálica. Entonces, cuando lo agarré por el brazo, la física general colgó la llamada. ¿Y usted le había dado a hacer eso? ¿Qué quiere decir, señor Wright? Es un poco imposible. ¿Qué quiere decir? Miremos un poco las pruebas. ¿Dónde estaba el plano? ¿Era este? ¿Qué dice si estaba aquí? Si estaba aquí, nada, se me invita a estar y el teléfono está aquí. ¿Cómo cojones va a poder ver que está hablando en el teléfono si está hasta paredes de 3 metros? ¿Qué tiene? ¿Visión de rayos X? O sea, creo. Creo que es un poco obvio. Que tiene que ser esa prueba. Eso es obvio. Debo llegar a la conclusión de que usted tiene algo personal en contra del señor Sky. La testigo era inspectora de policía. Su testimonio no está informado por prejuicios personales. Maya, ¿quién iba a pensar que usted sería mi caballero brillante armadura fiscal? ¿Usted quién, junto a la fiscal general, me puso en la calle hace dos años? Bueno, señor Astar. Desgraciadamente, esto se contabiliza con su testimonio. ¿Cómo lo explica? No sé de qué me habla. Métase conmigo y guiaré que se tragan de veraz. Os veremos el plano. Ustedes dicen que presenció el crimen desde este punto. Sin embargo, si eso es así... Ustedes no pudo haber visto a Sky hacer esa llamada. O sea, que te caray. O sea, que supongo que empieza a ver a qué me refiero. Ese teléfono de emergencia se encuentra detrás de esta división. Sí, efectivamente, usted estaba en la zona B. No pudo haberla visto llamar. No es fácil, su señoría. No se atraganta con la comida. Sino con sus propias mentiras. Esto es como en plan de que para que la gente, básicamente, se acorde de todas sus mentiras, tendrían que acordarse absolutamente de todas. Y eso es imposible. Y eso es una afirmación bastante arriesgada, señoría. ¿Podría preguntarle algo? Véganos exactamente en qué ha metido el testigo en este tribunal. Eh... Aquí empieza el contraataque. No puedo cometer ningún error. El testigo me entró sobre... No sé. ¿Dónde lo vio? ¿Lo que vio? No creo que lo que vio sea mentira. Ni el orden de los sucesos. Sino quizá... ¿Dónde lo vio? Ella intentó usar el teléfono de emergencia. Pero estaba averiado. ¿Qué hay de significativo en este hecho? Nada. No tenía sentido mentir sobre ello. Una mentira, ese motivo. El testigo vio realmente a la señora Sky utilizar el teléfono de emergencia. En otras palabras. La señora Sky Star preceptió el crimen desde otra ubicación. Desde otra ubicación. Esto sí que es una mentira sin sentido. Antes de que diga que mi mentira no tiene sentido, déjeme al menos contarla. Permítanme hacer una pregunta en nuestro virtuoso de la lengua, señor Wright. ¿Dónde se encontraba el testigo cuando vio el crimen? Buena pregunta. Todas las declaraciones que hemos oído hasta ahora apuntan en la misma dirección. El lugar donde se encontraba la señora Star presencia del crimen fue aquí. Quizá en la sala de seguridad tendría sentido. Quizá vería el teléfono. Aunque no vería el asesinato. Este es el único lugar en el que pudo haber estado. ¿He puesto de vigilancia? Eso es, la sala de seguridad del aparcamiento Sotelán está bien situada. Se encuentra en el segundo nivel, así que puede verse todo el aparcamiento. Pudo haber visto el teléfono de emergencia desde allí. ¿Pero por qué allí? Hay muchos otros lugares desde que los podía haber visto el teléfono. En este caso no, su señoría. El testigo no pertenecer a la oficina fiscal no pudo aparcar en la zona. Solo que puedo haberlo visto desde el crimen y la parte trasera de la división desde aquí. Acá lo por la altura. Recuerdo que en su desmolio dijo que llevó una muertosa novia a la sala de seguridad. No sé si. ¿Y bien, señora Star? Después de aprovecharme de los hombres tantos años, nunca pensé que la tortilla iba a dar la vuelta. Hoy un hombre se ha aprovechado de Angel Star. ¡Orden a la sala, testigo! ¿Qué ha hecho? ¡Usted es la infestora! ¡Tenía que conocer su trabajo! No voy a des... decirme. La culpable será castigada. Yo haré todo lo que deba para asegurarme de que la justicia prevalezca. La culpable se refiere a señora Sky. Mmm, señor Wright. ¿Esto no le parece un poco raro? ¿Por qué ha mentido, señora Star? No tiene sentido, ¿eh? Pudo haber dicho desde el principio que vi el crimen de ser puesta de vigilancia. Eso no cambiaría nada. Exacto. Esta foto lo hice todo. Fue la acusada la que apuñaló a la víctima. Esa verdad sigue en pie. ¿Qué sigue en pie? Discrepo, señor Wright. ¿Qué? Si un testigo miente, puede ser acusado de perjurio. Y ella lo sabe. No se arriesgaría a ello sin una buena razón. Entonces, diganos cuál es el motivo de la testigo, señor Wright. ¿En... yo? Síguese, ¿no? Señor Wright, revisemos los datos que tenemos. La señora Star presenció el crimen de ser puesta de vigilancia. Ok. Pero mintió y dijo haber visto desde la zona. A ver. Ya habría una diferencia esencial. Pero, ¿cuál? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? La diferencia de luz, ¿eh? La distancia. No, más lógico. Cambia la distancia que la separaba del crimen. Mis condolencias, señor Wright. Pero basta mirar el plano para darse cuenta. La distancia entre puesta de vigilancia y la escena del crimen es más o menos 10 metros. No veo cómo se podría cambiar que la testigo. Ya. Lo que nos interesa no es lo que ella vio. Sino el tiempo que tardó en llegar a la escena del crimen. Ya. Señora Star, usted presenció el crimen desde el puesta de vigilancia. Así que, ¿cuánto tardó en llegar desde allí? A la escena del crimen en la que arrestó a la señora Star. Sky. ¿Qué bien, testigo? ¿Usted? Sí. ¿Usted ha pedido las ruedas de calama, verdad? La calidad de mis almuerzos ha ido de mediocre e incomestible. Fui a llevar un combinado a mi novio. Un combinado por amor para mi novio. Pero no estaba en su puesto así que me quedé esperando. Pues ese crimen desde la sala cristalada. Y cuando me di cuenta, estaba corriendo hacia la escena. Pero la puerta estaba cerrada y no pude abrirla. Por eso tuve que ir a través del aparcamiento y visitando ese autonome. ¡Molido, despido! Debí de tardar unos 5 minutos en llegar hasta el lugar del crimen. ¡5 minutos! Mmm, eso cambia las cosas considerablemente. Pero fue esa mujer de ahí. La que está sentada en el banquillo. La que la apuñaló. Lo sé. Tengo pruebas fotográficas. Lo juro. Lo juro por mi mejor tenedor de plástico. Tienes razón. Además, los cubiertos en el plástico fueron un gran impeto. ¿Le apetece a estar combinado, Javier? ¡Por supuesto! Oh, oh. Señor Wright, tiene que hacer algo. Tengo una prueba de que pueda detener esto. ¿Protesto? 5 minutos entre el instante y el crimen y el arresto, por favor. En ese intervalo de tiempo se puede cocinar pasta si le gusta el dente. Tengo almuerzas con nodos de pasta, novato. Un tipo muerto de 5 minutos. ¿No es un poco raro? Raro. Si fuera un criminal, ¿qué haría en 5 minutos, su señoría? Bueno. ¿Sapoco que huiría? ¡Eh! No me malinterpreten. Yo no he matado a nadie. Pero tiene el instinto de un asesino. Usted correría. Usted. Aunque fue. Aunque aquí fue distinto. La señora Skype pagó por la escena del crimen e incluso se dejó fotografiar. Ningún criminal actuaría así. Es algo inconcebible. No sé. Muy bien. Parece que hemos llegado al final de este testimonio. La testigo tiene algo en contra de la acusada y hay un tiempo muerto de 5 minutos. Che, Ewa. ¿Está preparado el siguiente testigo? Desgraciadamente. Creo que se vuelve a ver a esta testigo a casa de su y ser el profesional. No hemos conseguido. Ah, por a su testimonio. Uf. Pobro los pelos. Creo que la reina del antragandamiento ha sido destronada. Y con eso se levanta la sesión. Un momento. Señor Edward, ¿habías pidiendo de las ruedas de caramá, verdad? Esto sé que intentó endosarse antes. No me interesan las obras de la defensa, gracias. Hay algo más que añadir. Yo podría sacarlo del atolladero. Tengo una prueba concluyente. ¿Qué ocurre? ¿Será otro de sus combinados sorpresas especiales? Lo lamento, pero no tenemos más preguntas para usted, señor Star. Ah. ¿Quién es este su combinado gigante? ¡Guau! ¡De tres pisos! Atención a la determinación del testigo permitiría un nuevo testimonio. Digamos de qué se trata esta prueba concluyente. Tal y como dice el lema de Lancelot, no quedarán defraudados. ¿Qué combinado vas a ganarnos esta vez? Debería haber mencionado esos cinco minutos durante los cuales no hubieras tener crimen. Pero ahora, hablemos del zapato de la víctima. ¿No les había hablado del asunto? Los análisis muestran dos tipos de sangre en el zapato. Uno era de la víctima naturalmente, pero el otro era de la sangre acusada. Señora LanaSky. Este zapato lo demuestra. Es una prueba impecable y concluyente. ¿Qué? Se ha llevado sangre en ese zapato. Venga a Lancelot y encontrará todos los almuerzos y las pruebas que necesite. Testigo, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué no había oído hablar antes de esta prueba? Muy fácil. Como les dije anteriormente, no confío en usted en materia de prueba, señor Edwards. Por eso me tomé la libertad de investigar esto yo misma. ¿Y realizó un análisis de sangre? No se lo había dicho. Tengo tres novios en el departamento forense. De todas formas, su señoría, no puedo aceptar esto como prueba. ¿Qué? Seguramente conocerá las dos reglas de la ley de pruebas. Regla número uno, las pruebas deben de ser convenidas por el departamento de la policía. En otras palabras, este zapato es una prueba ilegal, al menos por el momento. ¿Eso es cierto, señor Wright? Eso parece. Eso parece encantado. No tan rápido, señor Edwards. No le olvide que yo antes era inspectora. Y como dije antes, este zapato ha sido analizado por un miembro del departamento forense. Como puede ver, ha sido aceptado por el departamento de la policía hoy mismo. Incluso el público general puede aportar pruebas oficiales, señor Edwards. ¿Eso es cierto, señor Wright? Eso parece. Edward parece malhumorado. Francamente, podría estudiar un poco de la ley de pruebas. A pesar de las protestas, de la acusación... Parece que este objeto satisface la primera regla de la ley de pruebas. Vaya, parece que ha conseguido marcar otro tanto testigo. Lo que sea para asegurarme de la culpable sea juzgada como he servido. Buena. Vaya, señor Wright. Puede interrogar al testigo. O sea, ahora tengo dos pruebas más. Bien. ¿Por qué mintió respecto a esos cinco minutos? Eso es una muy buena pregunta. Podría decirse que solo quería que la gente se fijase en el resultado. ¿El resultado? ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? Ve a la fiscal general apuñalar a la víctima con mis ruidos ojos. Comparado con eso, un tiempo muerto de cinco minutos no significa nada. Entonces, ¿por qué no dijo simplemente la verdad? No me haga reír. Eso lo dice el menos fiable de esta pandilla de rufianes conocidos como fiscales. Pero por falsas, es lo menos pactar dos cosas que desaparecen. Cuando nos enfrentamos a monstruos, hay que usar todos los trucos posibles. Incluso cuando la sospechosa admite la culpabilidad. El falso testimonio es el crimen más despreciable de todo, señor Starr. Acabamos con esto. Quizá haya que preguntar por esto. Así que lo llevó al departamento forense. Si quiere presentar algo como prueba, necesita que sea convalidado. Para ello, la prueba debe ser analizada por el inspector forense. ¿Y se fue de rositas con su pequeño hurto porque antes era inspectora? Este salvador parece tener restos de sangre. Es lógico. Después de todo, un hombre habría sido apuñalado. Y esa sangre pertenecía a la víctima respecto a Goodman. Ya le he dicho que había dos tipos de sangre en el zapato. No puedo dejar pasar esta prueba sin luchar. ¿Vosotros está pidiendo un testignos de pescado de la pimienta, no? ¿A algunos les gustan las cosas picantes, señor Wright? ¿Cómo a su cliente que le encantan las citaciones picantes? Señor Wright, ¿tiene algún problema con este zapato o no? ¿Aún problema? Tengo un montón de problemas con este zapato ahora mismo. ¡Epa! El momento crítico. ¿Qué le pasa al zapato de la víctima? ¿Hay un problema? O no hay un problema. Yo veo muchos problemas en el zapato. Pero no sé si problemas físicos o psicológicos. No sé. Tú asume cosas. ¿De qué si no hay problemas? Si no me equivoco, diría que hay un problema crítico con esta prueba. Una contradicción evidente. Ese brillo en sus ojos. Todavía es joven novato. Yo le daría unos intestinos de pescado a la pimienta. Pero sería demasiado para ustedes. Escuchemos lo que el señor Wright tiene que decir. Sí. Que hace contradicciones a la banda de la víctima. Maestro, ¿cuál es el problema con esta prueba? Lo mejor. Me pregunto si se han fijado en que hay sangre en la zona de este zapato. No me fasciste, novato. ¿O será su sangre en la que termine en la zona de mi zapato? Mmm, efectivamente. La sangre en la zona de zapato. Tiene sentido. La víctima fue apuñalada con un cuchillo. ¿Qué hace contra la historia de la sangre hallada en esta zona de este zapato? Eh... Ah... ¿La foto? ¿Qué tal? El problema está en la huella. ¿La huella? Sabemos que la suela del zapato de la víctima está mancha de sangre. ¿No es un poco raro? ¿Por qué no había ninguna pisada sangrienta en la escena de crimen? ¡Ajá! Como pueden ver, no se ha hallado ninguna pisada en este tipo de escena de crimen. Lo cual contradice su hipótesis sobre este zapato. Esta foto solo muestra una parte del suelo. Podría haber pisadas sangrientas por ahí. Sí, pero los investigadores la habrían encontrado. Nosotros estuvimos allí y no vimos nada por el estilo. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que viento cego! ¿Qué? ¡Stop! ¿Quién ha estado, señor Wright? Y es verdad que la ausencia de pisadas es una gran contradicción. Pero entonces, debemos preguntarnos por qué no había ninguna. ¡Oh! ¡Cierto! Tiene que haber algo que explicase la ausencia de huellas. Reflexiones, señor Wright. Reflexiones. Yo no sé el motivo. Solo se me ha venido ayer contradicciones. ¿Cómo? Ya sé. Ahora lo entiendo todo. Entiendo aquí. Nuestro testigo es más retorcida de lo que pensaba. Hemos estado engañados hasta el final. Pero ha patinado. Hay una pequeña alusión a la verdad en su testimonio. ¿De qué está hablando? Recordemos cuando nos contó cómo detuvo a la sospechosa. La Fiscalía General intentó que la Fiscalía General intentó que la Fiscalía reaccionase así, ya que suele ser bastante fría. Y tanto. De agua. ¿De agua? ¿Qué quiere decir eso? Seguro sin entenderlo, señor Wright. ¿Deseas saber la razón por la que lo derribó la verdadera razón? ¿Qué quiere decir? La sospechosa derivó el barril de aceite solo por una razón. Limpiar. Para borrar las huellas de sangre que podría servir como prueba en su contra. Sí, aunque la sangre no se quita fácilmente con agua, realmente. Las fiestas del puzzle van encajando. Las manchas de sangre de esta parte de la víctima le situan claramente en la escena. Una buena vez cometido el crimen, terrible. Vuelvo a abrir para borrar los rastros. Bueno, eso es una especialidad de los fiscales. Eliminar pruebas. Eso me recuerda que la señora Sky tenía una herida en la mano derecha. ¿No dijo que se había cortado la puñalada de la víctima? ¿Entonces la sangre de mi hermana en este pato es de cuando ocurrió? Bien, la veo. Razón, papro. ¡A este juicio! Sí, es bastante culpable. Señor Wright, haga algo, por favor. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer yo? Hay bastantes pruebas en su contra. Tu hermana ha confesado el gamer y encima intentó ocultarlo. Pero... Ya basta. No hay ninguna necesidad de seguir debatiendo. El veredicto, su señoría. Muy bien. Pero Angel, esta arrestada a favor de la acusación puede haber mentido sobre lo del agua. Ahí se te va a dar de que la acusada señala en la Sky. Jovencita, ¿qué acaba de decir? Eh, ¿yo? Ha dicho que yo, Angel Star. ¿Está a favor de la acusación? Bueno, sí, así es. Ha dicho que mi hermana borró las pesadas sangrientas del suelo para ocultar pruebas. Vaya. No sé que había tenido suficiente, pero aquí está pidiendo otra acusación. Otro combinado, una especie llamado prueba. Espere, el atestigo tiene algo más. Ya ha emitido el veredicto, su señoría. Cualquier comentario de edición será considerado desacatado al tribunal. Sus amenazas no sustan a la reina del antragantamiento. Observen esto. ¿Una fotografía? ¡Una fotografía! La tenía guardada por si acaso alguien tenía valor de sugerir que el zapato blanco no pertenecía a la víctima. Creo que ya posibilidades de error con esta prueba. Un momento. Fíjese en el alfarto de esta foto. ¡Ey! Se ve claramente que está mojado. Hay muchas cosas en esta foto. ¡Sloco! El borra cualquier rastro de duda de este tribunal. Nada más que cometerse el crimen, se utilizó agua para la bala esterna. No sé, señor Wright. Supongo que yo no he sido de gran ayuda. No es culpa suya. Sabía desde el principio que no ganaría este caso. Además, parece que es lo que su hermana quería. Lo siento, mira. Wright, ¿mojado o no? No te vies la toalla antes de tiempo. Levántate. Echa un buen vistazo. No te rindas. No hasta el último momento. Esta es la última prueba. Muy bien. Me gustaría emitir un venerito de una vez por todas. Protesto. Espere, su señoría. ¿Qué le pasa a todos ustedes? No voy a poder emitir veneritos en paz. Sea lo que sea, no puede esperar. No, no puedo esperar, si no será demasiado duro. Os sube esta foto, la última presentada. El juicio no termina hasta que todas las pruebas se han estudiado a fondo. Entonces, Wright, ¿insinúa que hay un problema con la última prueba portada? Sí, ya reflexionaré después. Sí, hay un problema. Tengo razón, no hay que seguir adelante. Supongo que ya hemos llegado hasta aquí. Debemos conseguir todas las opciones. Bien, señor Wright. Le pregunto. Maestro jurado, ¿dónde está el problema con esta foto? Aquí hay algo muy extraño. El problema con esta foto está aquí. ¿Qué es esto? Algo que se les sale de escape del coche. ¿Cómo me he hecho el señor? Sí, su señoría. ¿Está hablando del fular? ¿Escapó? Yo no veo ningún fular. Ni ningún bañuelo en esta foto. En realidad me refiría al escape del coche, su señoría. El tubo que sale del motor por la parte de detrás del vehículo. Ah, ya lo veo, ya, ya, ya lo veo. ¿Qué es eso? Esos me echas otro zonetela que solo sale por el escape. ¿Y qué pasa si hay algo que asoma por el escape? ¿Qué tiene que ver eso con el caso? Nada, absolutamente nada. Lo siento, señora Star. Pero no va a ser tan fácil. En realidad usted acaba de decir por qué es importante para este caso. ¿Lo ha dicho en su testimonio? ¿Qué? Escuchemos lo que piensa suyo, Grant. Por eso me confundí en mi día entero en este testimonio. Escapa. ¿Podría ser el escapa que usted creyó oír? ¿El escape del coche se refiere a la enredeza del tubo de escape? Porque si es así, significaría que ese trozo de tela es una prueba de vital. Bueno, parece que tendremos que suspender la sesión. ¿Suspender? Tengo varias dudas sobre ese trozo de tela. Si dejamos preguntas y responder, quitamos créditos a la justicia. Que investiguen inmediatamente ese coche y traigan aquí el trozo de ese de tela. El perito tendrá que esperar hasta que hayamos visto todas las pruebas. ¿De acuerdo? Supongo que sí. Uff, por los pelos. Pero, no lo hemos conseguido. Al menos por ahora. Se suspende la sesión durante media hora. ¿Media hora? Además, es hora de mozón. Pero todavía tiene hambre. Vamos a agarrar los progresos. Pero nada. Bueno, lo dejamos aquí. Y eso, suscribíos al canal. Este tipo de cosas. Que no sé si es muy largo o no. Es que vamos a estar... Hablando o no de este tipo de cosas. Porque realmente... Si es solo el descanso y demás. No tengo ni idea. ¿Ahora cuánto tiempo llevo grabando? Eso tengo que cortarlo. Vamos a seguir. Venga, total. ¿Señor Wright? ¿Qué? ¿Los jueces con usted son siempre así? ¿Como si estuviera en el fondo de un lago intentando llegar a la superficie? ¿Pas por mucho que nadie nunca parece llegar arriba? Sí, suele ocurrir. Solo que hoy nadamos en arenas movilizas. Cambiando de tema. ¿Qué ha sido de tu hermana? Parece que ha sido convocada en la oficina del juez. ¿Se hará algo relacionado con ese trozo de tela? Ahora es cuando todo se pondrá a nuestra favor, ¿verdad? Nuestra única arma es el significante trozo de tela. Así es verdad el que empieza a sentirse insignificante soy yo. Hola amigo. Dicen que se les muestra una tela roja a un toro en vestida. Al menos eso me contaron cuando era pequeño. ¿Agen de Marshal? Venía a echar un vistazo a ver qué tal se iba a ir juicio. Pero parece que llegó tarde. Este sitio está más protegido que un fuerte situado en mitad del territorio enemigo. ¿Qué tal van sus cosas por cierto? Todos los policías que he visto en los últimos dos días están atacados. No te da suficiente con lo suyo como para preocuparse por los demás, compadre. Podría preocuparse del interés de la fisca en general por los fulares escapa, por ejemplo. Ya, no sé si preocuparme de eso o de otras cosas. Agente Marshal, en realidad el tema del escapa no tenía nada que ver con los pañuelos. Ni siquiera llevaba uno puesto. No me diga, qué cosa tan rara. He visto la brisa soplar en su espeldo cuello más de una vez. Y también la vi ese día. Ella llevaba un folar escaparrojo. ¿Qué? En la entrega de premios de esa tarde. También vi... Es que esforz también lo vio. ¿Qué quiere decir eso? En la foto tomada en la escena de crimen, ella no llevaba ningún folar. Nos metió en el topo de escape, con alguna razón. Así que Angel Star no estaba equivocada. Bueno, chiscasela ahora. Recuerde, amigo. A veces hay que coger el toro por los cuernos. Y otras veces, tiene que dejar que el toro vaya por donde le dé la gana. El tiempo lo dirá. Esto me da muy mala espina. ¿En qué nadamos ahora, señor Wright? Si es ensa de zapatacuar, puede conseguirles unas buenas costillas. Me gustaría continuar. Eh... ¿Qué corre? No deja de mirar hacia la acusación. ¿Aun problema, señor Wright? Te da cara roja. No es lo mismo grado. Está sudando, cholo. Es el ceño frutillo, esos dientes que rechinan, esos ojos chulosos. No solo esto, tiene las miradas perdidas y está encolvado. No es posible. Esto no. No está ocurriendo. Me pregunto qué le habrá pasado el señor de guarda. Bueno, creo que es hora de proseguir con este juicio. Durante el descanso, solicite la acusación que realizase una investigación. Esto es inaceptable. Parece que nuestro fiscal está totalmente fuera de sí. Ah, esto, perdón, en Toc Toc. ¿Qué eres? ¿Qué le pasa a este tipo? Una atmósfera pesada y viciada parece impedir la sala. Guau, las temperaturas aumentan 5,7 grados al entrar a este tipo. ¿Quién te ponieses? Ah, es usted. Va a hablar Siento llegar tarde, señor El tráfico está fatal, así que es culpa mía Cuánto tiempo, ¿eh, señor? ¿Qué tal todo? ¿Sigue siendo anotación? Hola, hola Estoy muy ocupado ¿Ocupado? Muy mal, señor Tienes que dejarte de vez en cuando Pasa que llamas señoras o señorías Como una especie de apodo Me temo que así es Eso parece Disculpe, pero ¿Quién es usted? Ah, ah Tú eres Raider, el abogado Y el doblar mucho de ti, hijo Eh, gracias No mendo con este pequeño Gorthy Te está causando Tantos problemas, ¿eh? Sabes que Sería mal si nos harán juntos algún día Sería una pasada Pequeño Pequeño Gorthy All right Nos conoce jefe de policía del distinto Jefe de policía Es el mayor Es el agente de policía de mayor rango De todo el distinto Me llamo Gant Tampon Gant Encantado de conoceros a todos ¿Entonces a qué debemos este honor? Hace más de dos años que no venía por este tribunal, ¿verdad? Bueno, es por Gorthy Policito ¡Qué mal espectro! Mírale con esos ojos amenazantes Dozándome rayos X Pensé que debería ayudarlo Así que venía a traer esto Ey Eso es Y fue la escapa de mi hermana Así que Señor Star no te estaba alucinando Cuando se protocó el crimen Nada, señor Sky Realmente llevar Fue la escapa Y pensar que estaba Aprendido en ese tipo de escape En el coche hay pequeño Gorthy Nada menos Es bastante bochonoso Incluso para nosotros ¿Qué es esto? Es lo que llamamos una navaja automática Es bastante sorprendente Señor Gant ¿Qué clase de eco dirige? J.I.Worth ¿Cómo han podido dejar pasar esta prueba crucial? Si sus investigaciones son tan despesados ¿Cómo espera que los demás trabajemos? Espera un minuto, Gorthy No tengo ganas de oír tus excusas Ya te he dicho que esperes Pues que no me has de oído Mira este documento Donde dice Persona a cargo de la investigación Enseguro si le no reconoce esta firma Esa firma Misesworth No es justo El día del crimen yo tenía La cabeza en las nubes Porque acabas de recibir ese premio O sea, como te sientes Pero tú eres la persona a cargo de la investigación Espero una carta de disculpa ¿Qué lo hizo en serio? No te preocupes Ya encontramos una forma de arreglar lo que has hecho Es la primera vez que veo al señor Redward quedarse sin respuesta Este desatino monumental Gólmela por favor ¿La pija? Sí, bueno Creo que solo tienen que apretar ese botón Y... Si me ha cortado el dedo, soy a Grey Yo no podré golpear con mi mato Sí, pero si yo me corto el dedo Yo no podré apuntar con él a nadie Bueno, dése prisa y abrera No estoy haciendo nada mía Bueno, espera, no tengo cámara Ah, no me des esos sustos Yo sé que estoy asustado Fíjese en la hoja de esta navaja La punta está rota Y esa mancha roja será sangre Madre mía Esto no es QC La actuación del departamento de policía Me gustaría que el mismo jefe de policía Nos diera una explicación Lo siento mucho, pero podría testificar para nosotros Sobre las diligencias entre la acusación y la policía Y sobre esta navaja Claro, no tengo un mente No es ni el más mínimo problema, en serio A ver... Esta navaja es especial Pero no puedo decir por qué aquí A lo ser que haya pruebas Que muestran una acusación entre esta navaja y Qutban Fue un mal día para el departamento Los damos en forma para investigar Un inspector había sido asesor En el departamento de policía Una catástrofe Hora de la muerte La sesión de cuarto Extraña coincidencia, eh No estarán relacionadas de forma oficial Para este caso Así que no puedo contar más Un asesinato en el departamento de policía Un inspector Es un secreto, señor Todavía no lo hemos comunicado oficialmente Espera un minuto Ha dicho a las 16 de cuarto Esa fue justo la hora A la que Qutban fue asesionado a la oficina del fiscal Silencio Silencio En el departamento estábamos Todos atortitos Como podéis imaginar Estábamos en mitad de una investigación De alto secreto No se lo contéis a nadie, ¿vale? Creo que tenemos la asestación del departamento de policía Y bien, señor Wright ¿Qué quiere que opine? Los secretarios asesinados A veces en dos sitios diferentes Madre mía La probabilidad de que fuera una coincidencia Es ínfima Científicamente hablando Me gustaría ejercer mi interés En derrogar al testigo Muy bien Sin embargo Atacar sus preguntas Te agradas De que canso que nos atañe Perdón Perdón Especial Esta es una vaga Es particular Bastante difícil de encontrar ¿Puede que lo especial sea esta pequeña etiqueta? Oh, no No sé, no, no Pero no puedo responder a eso A eso no Hemos establecido Hemos establecido que el cuchillo del pecho Hemos establecido que el cuchillo del pecho de Kutman Fue este Entonces, ¿por qué había una naveja en la escena de crimen? Es todo un misterio Y como todos los misterios Están muertos en algo Un folar de la marca Escapa Un momento Esta navaja fue hallada en la escena de nuestro crimen Creo que lo relaciona con el caso, ¿no crees? Verás Hay un montón de cosas que ocurren en el departamento Y que no puedo explicar Es algo delicado, ¿de acuerdo? Lo siento, Wright Quizá haya algo en la navaja que nos pueda dar una pista Examinemos la navaja mientras podamos, Wright ¿Todo es que conecten esta navaja con el inspector Kutman? Creo que las piezas comienzan a manejar en su sitio Le iré a mostrar el problema que me sesiona desde el principio Y que tal iban las cosas por el departamento ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo presento? Un segundo. ¡Ah, por fin! Un genuino protesto. Esta navaja tiene algo que está relacionada con el inspector Kutman. ¿A qué se refiere? ¡Ah, ah, ah! Un genuino que se refiere de juez. Esto es genial. ¿Qué es esto? ¿Un teatro? Fíjese la etiqueta de la navaja. Pone SL92. ¿Y eso? ¿Por qué es importante? Porque aquí también tenemos una nata llada en el cuerpo de la víctima. ¿Qué es esto? Seis menos siete es... Vente, dentro de doce. Su señoría está al revés. ¡Ah, al revés! La... El membrete de la nota hace que parezca que está del derecho. Pero se imaginan... ¿Qué obtiene? Vendió uno del dos. SL9. ¡Ah, ja! Cuando escribió esa nota, sujetaba el papel al revés. Lo mismo que está aquí en la etiqueta de la navaja. ¡Ordené a la sala! ¿Y bien, jefe? ¡Oh, sí! Creo que esto ya no es ningún secreto. ¿Has ganado, Grady? Eh... ¿Ganado? ¿Ah? ¿A qué juega este tipo? Esta navaja fue una prueba, no es un caso. Fue robada de la sala de departamento. ¿O qué fue robada? ¿Entonces esta navaja fue robada? Sí, pero el día del asesinato. Dice que era una prueba. Fue de hecho el arma del crimen. ¡Bien, bien! Muy bien, pequeño Wursey. Fue el arma de un crimen, ¿cierto? Fue una prueba de un caso. Fue eso hace mucho. Así que esta navaja fue robada del día del crimen. Y fue allá del neto de escape del coche de Esworth. Fue eso hace mucho tiempo. El mismo día que un inspector fue asesinado en el garaje de la oficina del fiscal. Otro inspector fue asesinado en el departamento de policía. Exacto, sorprendente, ¿verdad, señor? Me quedo sin palabras. Y el asesino tiene algún sospechoso. Bueno, había un sospechoso. De hecho, acaba de ser detenido. Detenido ya, que no pides. Pero todavía hay muchas preguntas sin responder. ¿Tú podrías ayudarnos, Wursey? Supongo que podría ayudar si usted me ayuda con datos sobre su caso. ¡Oh, muy bien! ¿Qué choco darle esto? Bien, haremos un trato. Yo te daré una cosa más. Una. Nada más. ¿Y entonces dígame dónde soy yo o a la víctima? Bueno, no puedo decirte dónde ha aparecido el cuerpo. Pero sí que el crimen se produjo en la sala de pruebas del departamento de policía. ¿En la sala de pruebas? Espera un minuto. Yo he oído hablar sobre eso. ¿La sala de pruebas? ¿No acaba de hablar de ella en su testimonio? Bueno, ahí está la conexión entre los dos casos. Parece contento, señor Wright. Contento. Acabamos de conseguir la clave para resolver este caso. Una vez creada la conexión entre ambos casos, tenemos algo sobre el que apoyarnos. Ahora podemos hacer que Gant testifique sobre los detalles. Señor Gant. La posición de la defensa es simple. La conexión entre los dos casos ya está demostrada. Ah, no me digas. Bueno, suelta la, Grady. ¿Cuál es tu conexión? Sí, soy de la señora Wright. La conexión es un lugar. Mezcena todo en el testimonio que acabamos de escuchar. La navaja llada en el aparcamiento había sido robada. De la sala de pruebas del departamento de policía. Sin olvidar que la víctima había notado los números de la etiqueta de la navaja. Y también sabemos que el inspector de la sesión en el departamento de policía murió en la misma sala de pruebas. Era cierto. Puede haber demasiadas conexiones para que sea una casualidad. Formáis una buena pareja. Mis hombres estarán dos días en el lugar de lo que acabéis de decir aquí mismo en pocos minutos. Somos detectives, señor Gant. A tiempo parcial. ¿Será cierto que nos cuente lo que sepa sobre la víctima del departamento de policía? Verás. Esa es la parte delicada. Todavía no ha sido anunciado oficialmente. ¿Y no podemos obtener la información extraoficialmente? Claro. ¿Por qué no? Unos oficiales, después de todo. ¿Qué? ¿De serio? ¿Quién nos va a imaginar? Operaré. Pero no lo puedo dar. Aunque te la víctima del departamento, ¿vale? ¿Qué? ¿Presión? Si va contándonos un poco, ¿por qué no contándonoslo todo? Ya, bueno. La información de los casos es algo delicada. Hay que seguir las reglas. Bueno, supongo que debo intentar sacarle todo lo que pueda. ¿De acuerdo? ¿Y si me dice el número de carne de la víctima? Claro. ¿Por qué no? No se puede averiguar de quién se trata. Claro que no. ¿Usted no va a decirme el nombre? No te hagas ilusiones. Mantenemos a un buen recaudo de los números de certificación. Si el número es el... 5, 8, 4, 2, 1, 8, 9. Vaya, que largo. Eh, nosotros debemos recordarnos. Me vuelve loco. 8, 2, 2. ¿Puedo? Ni siquiera se ha aceptado la primera cifra. 5, 8... Ni siquiera se ha olvidado, ¿right? ¿Me dice algo? 5... Regresión del inspector. Asesionado del departamento. ¿Te suena de algo? Te quedas sola. ¿Ves? 5, 8, 4, 2, 1, 8, 9. Se ve perfectamente incluso ahí. En que sea burroso se ve, eh. Fíjate tú. Testigo. ¿Qué hago? ¿Señora? ¿Sabe como una colegial a la fiesta de fiesta de curso? No. Solo que estoy un poco confundido. Y eso es una novedad. Vamos, sé que es la artillería pesada. Como hace siempre. Esto me asusta. El departamento de policía, la oficina fiscal. Dos lugares, dos inspectores asesinados a la vez. En realidad uno. O sea que... Godmard fue asesinado en dos lugares distintos. En realidad tengo un número de identificación. Aquí. ¡Oh! No, su señoría. Yo soy el papá de profesor, no lo recuerdo. Este es el número de nuestra víctima, inspector Putman. Oh, qué vergüenza, Grady. La somedificación de los policías son a todo secreto. El número de identificación del inspector Putman es 5842-189. ¿Y qué quiere decir eso? Se está bien. Un momento. La notificación que nos dijo antes el jefe. Empezar por... Se me ha olvidado hasta el primer número. El número que nos dio el jefe de policía fue el 5842-189. Espería un segundo, Grady. ¿Esto qué quiere decir? Decir eso es lo que quiero... Eso es lo que quiero saber. Los dos números son iguales. En otras palabras, Putman fue asesinado en la sala de pruebas de departamento... El inspector asesinado en la sala de pruebas de departamento de policía fue Fruz Putman. ¿Qué opina nuestro atesivo al respecto? Listo como un zorro, Grady. Listo como un zorro. ¡Espera! El Fruz Putman fue asesinado en el departamento de policía. Esa prueba es exactamente a la misma hora. Cosa que no tiene... Eso es imposible. Lo que estamos diciendo es que... La misma persona fue asesinada a la vez. En... Dos lugares totalmente distintos. La persona se ha de transporte. ¡Silencio, silencio! Jefe, ¿qué significa todo esto? No. Lo que yo quiero saber es... ¿Por qué no me dijo nada? Sí que era todo de acuerdo. Pero yo significa el encargado del caso. Ah, espérame no, Tawarfe. No te muevas nervioso. Su señoría, el departamento de policía comete un grave error en este caso. Espera. He dicho que esperes. O es que no me has oído. He descuido el grave error, señor Edwards. Son suyos. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Te informamos, señor... Creo que fue el agente... Meekins. ¿Qué es el encargo de llevar a tener mi formación? El agente Meekins. O Meekins. Señor Wright, ¿dónde hemos ido, seno, literalmente? Un momento, ¿eh? Un momento, ¿eh? Eh... Disculpe, está el señor Edwards en las instalaciones. Señor, me ha enviado el jefe señor. Tengo un informe, señor. Ese paludo, se refiere a él. Según Meekins, lo aceptaste el informe. Difícil de creer. Pero su agente me dijo... Dijo que el informe no tenía nada que ver con el asunto de Lansky. Dispector Bruce Goodman, asignado en la sala de pruebas de departamento de policía. Señor Edwards. El nombre de las víctimas está escrito bien grande en el informe. Pero, ¿por qué no me lo dijo su agente? No sé si esa agente era capaz de hacer la conexión. Parecía un poco corto. Sin ofender. En cualquier caso, es una grave negligencia y un poco de error de tu parte, Dorothy. Pero, señor. Pudo haber enviado el informe esta mañana al tribunal como prueba. Entonces, yo... Sí. Esta vez no habido suerte, Dorothy. Bueno, pero, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál era la otra regla de la ley de pruebas? Bien, señor Edwards. Ah, bien. Es regla número 2. Solo se pueden aportar nuevas pruebas si afectan al caso en curso. ¿Y esto qué nos importa? Normalmente usted presenta la lista de pruebas que serán utilizadas antes del juicio. Este informe no estaba en la lista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no podía aportar esta prueba hasta que se demostrase la relación ante el tribunal. La relación acaba de ser probada por Raiti. Buen trabajo, Raiti, chavalote. No, no, no. No, no. 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 y darle like si podéis, claro si no podéis, darle like igual ajajaja, eso es grabados en un bucle en fin, chao